¿Qué ocurre cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible? Bueno, esto. Arrancamos con Case Walker, una leyenda del MMA que, aunque sus días de fama están en el retrovisor, no ha dejado que el óxido se asiente. Al contrario, sigue participando en combates amateurs en Texas, donde luce sus habilidades como nunca. Casi siento lástima por sus rivales, Luego de arrasar con su oponente en el segundo round, Case se muestra molesto por tener que ganar por puntaje y no por knockout. Es entonces que su entrenador le recuerda que nadie querrá pelear contra él si continúa noqueando a sus rivales apenas en el primer asalto. Aún así, el protagonista decide ponerle fin al combate en el tercer round con una llave. Al coronarse victorioso, le da algunos tips a su rival que lo ayudarán a mejorar. Eso tampoco lo salva de la molestia de su entrenador, quien renuncia de una vez cansado de que él desobedezca a sus órdenes. A la salida de la arena, Case se topa con el equipo del próximo luchador, entre los que se encuentra Brody James, un viejo amigo que también se dedica a las artes marciales mixtas. En eso, Brody admite que le sorprende verle en un lugar como este, cuando es todo un experto que debería estar en las grandes ligas. Siguiendo la invitación a un club nocturno para ponerse al día, Case descubre a Brody, el devoto padre, convertido en la sensación de la fiesta rodeado de chicas. Entre el mar de admiración, solo Mika Cruz, su nueva publicista de la PFC, y aparente inmune a los encantos de Brody, se concentra en lo que realmente importa, los contratos y las cláusulas. El alcohol no evita que Brody le cuente sus planes a Case, revelando que tiene un combate en Bangkok contra César Braga, un mastodonte de puro músculo. Incluso lo bautizaron como el psicópata. Case pega el grito en el cielo al escuchar eso, advirtiéndole a su amigo que la PFC es famosa por su violencia desmedida sin reglas. Es por ello que Brody le pide que lo ayude a entrenar para el combate. Con la oferta en mente, Case se dispone a irse del club, aunque en el estacionamiento se tapa con un par de sujetos con caras de pocos amigos. Resulta que fueron llamados por la mujer con la que estaba divirtiéndose Brody, en un intento de sacarle dinero. Afortunadamente, Case aparece en defensa de su amigo, y les da una lección a los pandilleros. A la mujer no, porque es un caballero. Agradecido con su amigo, Brody insiste en que vaya con él a Tailandia, lo cual es una oportunidad única para volver a la élite. Case precisamente abandonó esa élite tras la muerte de sus padres, lo que también le hizo perder su pasión por el combate de alto nivel. Sin embargo, Brody no le está pidiendo que pelee, sino que le ayude a hacerlo. En otras palabras, quiere que sea su maestro Miyagi. Finalmente, Case decide viajar a la capital tailandesa por el bien de su colega. Hugo Vega, el dueño de la PFC, presenta con mucha emoción el combate entre Brody y Cesar Braga, un gigante con el que no querrías tropezar en la calle. Durante la rueda de prensa, un reportero le pregunta a Cesar sobre los cargos de agresión de su exesposa. La sola pregunta lo enciende como un cohete, y si no fuera por un par de almas valientes, el reportero habría salido en camilla. En lugar de cancelar la pelea, Vega, siendo el empresario que es, aprovecha el incidente para meterle aún más leña al fuego en la promoción. Tras la rueda de prensa, Brody encuentra a Cesar en el baño sufriendo un ataque de ira contra el espejo, el lavamanos, contra el mundo en general. Volviendo con Case, este se presenta en el gimnasio Top Fight y conoce al entrenador de Brody, Matty Ramos, el cual naturalmente no se toma bien que su luchador haya llamado a un ayudante sin su consentimiento. Sin esperar permiso de Ramos, el protagonista prepara su propia esquina de entrenamiento con materiales que encuentra en la calle. El que no entrena es porque no quiere. En eso, Cobra O'Connor, un luchador joven y arrogante, se burla de los movimientos de Case y lo tacha de Bruce Lee barato. Por fortuna, Brody aparece antes de que ocurriera un conflicto innecesario. Al ver que Ramos está más enfocado en Brody, Cobra le recuerda que tiene un combate pendiente y quiere que su rival sea el Jackie Chan de color. Dada su insistencia, Case se sube al ring y le da lo que tanto quería, pelea. Mientras Cobra se deja llevar por la ira, Case se mantiene sereno y espera el momento adecuado para poner a prueba sus movimientos de Kyukushin, un estilo de karate. Luego de darle una lección a Cobra, el protagonista se gana el respeto de los demás luchadores por no decir su temor. Sus habilidades también captan la atención de Hugo Vega, quien empieza a preguntarse quién fue el que dejó a su representado, Cobra, buscando un buen seguro médico. Su sorpresa es mayor cuando descubre que se trata de Case Walker, alguien a quien ya conocía, y digamos, no con mucho cariño. Sabiendo que jamás lo convencerá de unirse a su agencia, Vega se retira del gimnasio, aunque es interceptado por Dash, un joven luchador que quiere demostrar su talento. Entonces, Case ofrece hacerle sparring y apenas supone resistencia ante el muchacho. Eso termina de decepcionar a Vega, a pesar de que Mika le insiste en que Case es una mina de oro que no pueden desperdiciar. Por otro lado, Dash y su amigo Creech se acercan a Case, curiosos por saber por qué fue tan suave en el ring. Case, con la calma de alguien que ya lo ha visto todo, les responde que no tiene nada que demostrarle a Vega, y lo de Cobra fue simplemente una lección necesaria. Hablando de lecciones, los muchachos se muestran interesados en sus movimientos, así que él se ofrece enseñarle algunas cosas, pero solo cuando termine su entrenamiento. Resulta que era una táctica para quitárselos de encima, porque no finaliza sino hasta el anochecer. Pero sorpresa, los muchachos se quedaron a esperarlo, ni modo. Al otro día, un equipo de reporteros se presenta en el gimnasio para entrevistar a Brody y hacer promoción a su próxima pelea contra Caesar. Sin embargo, no pueden evitar distraerse con el legendario Case Walker, al que creían retirado. En consecuencia, Mika se compromete a ganarse la confianza del luchador, así que lo invita a una cena. Puramente profesional, claro está. A Case se le da muy bien lo de repartir golpes, pero lo de socializar con mujeres, no tanto. Así que sin más remedio, acude a Tash y Creech, quienes le ayudan a elegir su outfit, y le sueltan unos consejos que parecen sacados de una revista de adolescentes. Llegado el momento, el protagonista pasa a comprar unas flores, en lo que se topa con una niña que le indica cuál es elegir. Se preguntarán por qué. Bueno, es que ella conoce muy bien el gusto de su madre. Mika viene con sorpresa. Por pura conveniencia del guión, Ramos se entera fortuitamente de la cita entre Case y Mika. Poco después, se reúne con Vega, el cual expresa su descontento hacia Brody y su irresponsabilidad con el entrenamiento. Ha estado en más camas de chicas tailandesas que en rings de pelea. Con la pelea contra Cesar a la vuelta de la esquina, Vega le entrega a Brody el contrato de un proveedor, que puede abastecerlo de esteroides y demás drogas, que lo pondrán como una bestia. Y para rematar, Ramos le cuenta a Brody que vio a Case con Mika y su hija, como quien deja caer una bomba de motivación extra. Por su parte, el protagonista estaba llevando de maravilla la cita, hasta que Mika le pregunta por su tiempo en prisión. Él se retira de una vez, indispuesto a contar la historia de sus anteriores dos películas. Al regresar al gimnasio, Case se topa con un Brody furioso que lo esperaba en el ring. Ya se sabe que nada bueno sale de una bienvenida así. Nada más entrar, el protagonista recibe una ráfaga tremenda de golpes y patadas cargadas de furia. Si bien no tenía intenciones de herir a su amigo, Case pierde el control cuando recibe un rodillazo en la cabeza. Entendible. Así que Case le devuelve el favor a Brody con intereses, hasta que Ramos interviene para detener la paliza que su representado estaba sufriendo. Arrepentido, Case le pide disculpas a su amigo, aunque esto de poco sirve. Enterado de esto, Vega empieza a ver a Case como un problema, y le ordena a su subordinado que consiga todo lo que pueda sobre él. Debe tener algún trapo sucio. Más adelante, Mika se encuentra con Case, y después de unas disculpas por haber metido las narices donde no debía, le confiesa que solo quería saber si es lo suficientemente apto para estar con ella y ser un buen padre para su hija. Conmovido, el hombre comienza a considerar un futuro en el que no esté tan solo como siempre. En su regreso al gimnasio, se topa con Brody tomando algunas pastillas en secreto. Aunque lo ve, decide hacerse loco, y lo invita a salir para resolver sus problemas como adultos. Es decir, sin más puñetazos. Más calmado, Brody se disculpa por haberse enojado con él, admitiendo que siempre quiso una oportunidad con Mika. Sin embargo, ahora piensa que Case es el mejor partido para ella. Pues claro, tú eres un hombre casado, hermano. Hablando del tema, Brody jura renunciar a los esteroides y mejorar en todos los sentidos. Asimismo, le hace prometer a él y a Ramos que no habrá tensiones entre los dos. Al final, ambos están para lo mismo, hacer mejores luchadores. Con este tema zanjado, Brody se dedica de lleno a su entrenamiento para estar listo a la hora de enfrentar a Cesar. Por su parte, Case sigue haciendo migas con Mika en otra cita. Al dejarla en su casa, ella señala que su hija se quedó con su niñera, lo cual es una indirecta bastante directa para el hombre. En 10 años, se dará cuenta de lo que ella le quiso decir. Al día siguiente, Case recibe un inesperado contrato de la PFC para convertirse en uno de sus luchadores. Todo muy formal, como si no se hubieran dado cuenta de que Case no está interesado en sus jueguitos. Pues bien, Vega recibe el contrato de vuelta con mensajes de Case tachándolo de basura. Furioso, Vega le exija a su asistente que indague aún más en el pasado del luchador. Al rato, Case encuentra a los luchadores del gimnasio viendo un video de él atacando a un grupo de policías. Resulta que esos oficiales, bastante racistas, por cierto, plantaron droga en su casa rodante en un intento de inculparlo. Naturalmente, Case no se dejó someter y les dio una más que merecida paliza. Aún así, no le causa mucha gracia que ese video se haya hecho público justo ahora. Por su lado, Vega se muestra frustrado por la campaña de promoción de su próxima pelea. Mientras que los fanáticos rugen por el salvajismo de Cesar, Brody apenas les produce algo. Por tanto, llega a la conclusión de que Case debe ocupar su lugar en la arena. No por nada hizo público ese video de Case vs. La Ley. A raíz de esto, el protagonista recibe una lujosa casa de parte de Vega. Si bien no quería aceptarla, Mika le da un poco de motivación. En el gimnasio, Case se sorprende al ver a Brody practicando con Boris, un luchador de zambo recién llegado. Tanto Case como Ramos piensan que esto es muy sospechoso. Y vaya que tenían razón, dado que Boris termina lesionando la rodilla de Brody sin querer queriendo. Ante esta situación, Case prepara sus cosas para volver a casa, aunque Vega lo detiene con una oferta que no puede rechazar, un millón de dólares. Difícil decir que no a eso. Y así, el veterano Case Walker vuelve al estrellato de la MMA. Y qué mejor que contra un rival como Cesar Braga. Aunque Brody lo apoya, Tash se decepciona de Case por venderse a un tipo como Vega. Nada como un buen dilema moral para agitar las cosas un poco. Esto le abre los ojos al luchador, y comienza a sospechar que la lesión de su amigo no fue tan accidental como él creía. Al desbloquear el casichero de Boris, descubre en su teléfono un mensaje hacia Vega, diciéndole que cumplió con su tarea. Enseguida, Case confronta a Boris, y sin pelos en la lengua, hace público en el gimnasio lo que realmente pasó. Junto a sus amigos, el protagonista planea la manera de ganar el combate contra Cesar, y al mismo tiempo perjudicar a Vega, lo que no será pan comido. En la noche de la pelea, Vega llega al evento acompañado por Mika, quien justo en ese momento le avisa de su renuncia. En cuanto a Case, este empieza a molestar a Cesar mucho antes de entrar al cuadrilátero. Furioso, el mastodonte se lanza hacia él, desatando un intenso combate fuera de la zona donde debería ser el combate. Al menos, tienen la gentileza de pelear en público. Case intenta de todo para frenar a la bestia, pero nada parece funcionar. Al contrario, solo consigue enfurecerlo todavía más. Luego de recibir un brutal combo de golpes, el protagonista casi se va al suelo. No obstante, logra reincorporarse y se quita los guantes para dar paso a su mejor estilo, el Kyokushin. Eso amigos, es un Nakadaka Ken, y créanme, no quieren recibir uno de esos. Las costillas de Cesar se convierten en papilla, y Case le da punto final con un Kaiten Getty, una patada giratoria digna de Karate Kid. Indignado y con su ego herido, Vega amenaza con demandar a Case por romper los términos de la pelea. Pero Case, siempre un paso adelante, le muestra las pruebas que tiene sobre cómo él orquestó la lesión de Brody. Así que básicamente, demandarnos sería la idea más brillante que ha tenido. Además, para colmo de males, Vega también tendrá que devolverle el dinero a los espectadores. No es su día. Con Vega derrotado, tanto en el ring como fuera de él, Case, Mika, Brody y compañía reciben el cariño del público. Hoy ganaron algo más que una simple pelea. Ganaron dignidad y respeto. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.